Toda la información en AgendaalDía.net Bueno, en el día de hoy se realiza una reunión muy importante para el futuro del acueducto metropolitano con la participación de los alcaldes de Cúcuta, Villarrosario, Los Patios, San Cayetano, del gerente del acueducto, de la Cámara de Comercio y demás invitados que tienen que ver con el avance de este proyecto como el director de la Corporación Corponor. Lo que se concluye es que estamos con el cronograma que se había propuesto que ya conformado la empresa de acueducto ya se tiene la posibilidad de recursos y ahora lo que viene es la reunión para la firma del convenio donde vamos a establecer la responsabilidad y sobre todo la ejecución de los trabajos acortando tal vez algunas tareas en el sentido de la gestión predial que ya se va a eliminar un requisito por parte del Ministerio de Vivienda y acortando también en el tema ambiental. En ese sentido, con gran satisfacción, registramos la posibilidad de avanzar en forma enorme hacia el inicio de la construcción de este proyecto. ¿Usted quiere dar un saludo para el proyecto? Ya hay unos estudios, de hecho, por firmas muy importantes, de los cuales fueron contratados por Ecopetrol, que nos dicen que el valor de las obras a ejecutar estaba por los 338 mil millones de pesos. Habrá que hacer alguna actualización porque eso está con precios del año pasado y con los últimos ajustes a los diseños en la ingeniería de detalle pues posiblemente haya algunas otras modificaciones que hagan que se incremente un tanto los valores. Pero lo que se aumente en el costo del proyecto, nosotros estamos en capacidad como gobernación con una nueva autorización que ha dado la Asamblea para ampliar el Plan Departamental de Aguas para poder disponer de lo necesario y poder permitir que el proyecto tenga un cierre financiero y se pueda construir completamente. ¿Se le va a enviar una misiva al director de Ecopetrol a nivel nacional? Nosotros vamos a firmar una comunicación que le vamos a dirigir al presidente de Ecopetrol para que de manera urgente hagamos la reunión y podamos firmar el respectivo convenio. Los recursos están asegurados por parte de Ecopetrol, por parte de la gobernación y por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda. Pero el presidente mencionaba que si no se hacen las tareas a tiempo corren el riesgo de que se pierden los recursos. ¿No dijo que mismo hace unos minutos? Bueno, es una apreciación personal, nosotros estamos cumpliendo con el cronograma y consideramos que estamos haciendo las tareas a tiempo. La empresa de acueductos se conformó hace poco, había una restricción que decía que no podíamos avanzar si no estaban comprados los predios. Nosotros estamos haciendo la tarea de la compra de predios, pero eso es dispendioso. Lo que se quiere es eliminar esa restricción, eso lo va a hacer el Ministerio de Vivienda, fue un compromiso del vicepresidente en la visita que realizó y una vez se elimine la restricción ya no habrá ninguna limitante para poder iniciar la distribución de la responsabilidad de la firma de los respectivos convenios y obviamente la contratación de las obras. ¿Podemos hablar de alguna fecha tentativa de inicio, gobernador, de la obra? Nosotros lo que podemos avanzar es que en este mes de febrero esperamos poder firmar el convenio respectivo y una vez se firme el convenio y se distribuya la responsabilidad en cuanto a ejecución de recursos, pues empezará la contratación de las obras. Lo fundamental y lo que tenemos en mente es que podamos iniciar las obras en el transcurso de este año 2017. Hay una solicitud del alcalde de San Cayetano de que pueda ser incluido en la misma. ¿Cómo se va a pasar con los 93 predios? ¿No se llega a una negociación? ¿Y la necesidad de la distribución como ya una de los? Sí, los predios se están negociando porque ya se mandó a hacer los respectivos avalúos y se van a negociar y se van a comprar, pero si alguien lo quisiera vender, pues hay un mecanismo en la ley que permite declarar esos predios de utilidad pública y obviamente entrar a comprarlos o a expropiarlos, que esperamos esa situación no se presente para el caso del acueducto metropolitano. ¿Se reactiva lo del CINERA, gobernador? ¿Es una buena noticia también por lo que usted entendería? Hay varias propuestas importantes en el tema del CINERA, vamos a empezar a revisarlas y hay también unos recursos para poder actualizar los respectivos diseños. En eso vamos a trabajar y será objeto de otra reunión para trabajar en este tema.